En cada vuelo de Austral, se ponen en marcha grandes y pequeñas cosas. Porque Austral sabe lo que cada pasajero espera, lo que cada pasajero necesita para sentirse satisfecho. Y Austral se lo da en todo momento, en toda sonrisa, para hacer de todo vuelo un viaje de placer. Austral, la grandeza de los pequeños detalles.